Bueno, estamos con Ariel Rodríguez de Policía Vial del Departamento de San Martín. Se están desarrollando los canales de conducir, los distintos turnos, pero hay nuevas normativas importantes a destacar, ¿no? Sí, buen día. Sí, primero quería informarle a los ciudadanos que ya hemos normalizado el horario de atención en la licencia de conducir en San Martín, en el centro de emisión. Hemos vuelto al horario de 8 a 16. Se está regularizando el otorgamiento de turno, que habíamos tenido muchos problemas lo que ha sido el mes de mayo principalmente y junio, con la restricción horaria que había establecido el decreto municipal de solamente atención al público 4 horas. Nos había disminuido la cantidad de turnos que podíamos dar por día y eso había hecho colapsar la página. Si bien no está totalmente normalizada actualmente, se va a ir normalizando con el paso de las semanas y van a poder conseguir turnos al que se le vence en octubre, dentro del mes de octubre o principio del mes siguiente, que era lo que nos estábamos, como estábamos trabajando, hasta el segundo pico de pandemia que tuvimos, la segunda ola de pandemia que tuvimos en el mes de mayo. Para sacar el turno, aquellos que, más allá de esta decisión de no labrar actas de infracción, aquellos que quieran hacerse el carné, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto para sacar un turno? Tienen que ingresar a la página del municipio sanmartinmza.gov.ar El MZA es muy importante porque es la que la diferencia de la página de San Martín de Buenos Aires. Hemos tenido más de un caso en el que ha venido con su turno sacado todo correctamente, en teoría, y cuando vemos de dónde es el turno, es de San Martín de Buenos Aires. Lamentablemente, este partido de Buenos Aires no discrimina si es de acá o de Buenos Aires, entonces el turno se lo otorga. Entonces, es importante que tengan en cuenta ese sanmartinmza.gov.ar. Ahí ingresa y va a tener el botón de turnos, donde va a encontrar el turno para la licencia de conducir, y también va a tener el botón de licencia de conducir, donde también va a poder acceder al turnero. El turnero online, ahí tiene que sacar el turno. Es importante que elija correctamente qué categoría de licencia va a sacar. Si es profesional, si es particular, si es primera vez, si es renovación mayor de 65, si es duplicado. Esto es sumamente importante por el tema del horario al que se le va a dar el turno. Una renovación particular, o cualquier tipo de renovación directa, excepto el mayor de 65 años, es un trámite bastante corto, digamos. Por el contrario, primera vez, renovación mayor de 65 años, ampliación de categoría, implica rendir teórico, rendir práctico. Eso lleva más tiempo. Entonces, los turnos que se le otorgarían en estos casos serían los turnos más tempranos, ¿verdad?, para que alcance a hacer todo el trámite. Si fuera una renovación directa, después de las 12 solamente el turnero da renovaciones. Cuando la persona elige mal y elige renovación en lugar de primera vez, tal vez saque un turno a la una de la tarde y no va a alcanzar a hacer todo el trámite. Entonces, es importantísimo que elija bien el trámite que va a realizar, que está dentro de las opciones, y que cumpla con todos los requisitos que en la misma página se le informa. Perfecto.